No saltaría de un avión sin paracaídas, ¿verdad? Lo mismo debería ocurrir con la protección contra caídas cuando se trabaja en alturas. Según OSHA, las caídas son la principal causa de muerte en la construcción. Hola amigos, aquí otra vez atentamente Rafa con JJ Safety. Y hoy la plática se trata de protección contra caídas en la construcción. En la industria de la construcción, OSHA requiere que cualquier persona que trabaje a más alturas de 6 pies o más por encima de un nivel inferior tenga protección contra caídas. También se puede aplicar a alturas de menos de 6 pies cuando se trabaja sobre equipos y objetos peligrosos como poleas y engranajes o barras de refuerzo sobresalientes. Hay mucho en el mundo de la protección contra caídas, pero hoy cubriremos los tipos comunes utilizados en la construcción. Las barrandías, redes de seguridad y sistemas personales de detección de caídas. Estos sistemas se conocen como protección convencional contra caídas y a menudo se usan en combinación. El tipo de trabajo y la ubicación generalmente dictan el tipo de protección contra caídas necesario para el trabajo. Hablemos de sistemas de barrandías. Las barrandías son barreras ensambladas alrededor de los lados y bordes abiertos para evitar que caiga a un nivel más bajo. Aquí hay algunos ejemplos de donde se utilizan las barrandías. Bordes principales. Las áreas de albañilería. Trabajos de techado y en superficies para caminar de trabajo. Las barrandías deben instalarse de acuerdo con las especificaciones adecuadas y deben ser capaces de soportar sin fallas una fuerza de al menos 200 libras. Los siguientes son las redes de seguridad. Las redes de seguridad se utilizan generalmente en la construcción de edificios de varios pisos o rascacielos. Cuando se trabaja en alturas, una red de seguridad reduce la altura a la que un trabajador puede caer y puede absorber el peso de ese trabajador y cualquier material que caiga. Y al mismo tiempo, protegiendo a los trabajadores debajo. Las redes de seguridad deben instalarse lo más cerca posible debajo de las superficies para caminar de trabajo donde se está realizando el trabajo y nunca a más de 30 pies por debajo de ese nivel. Las redes de seguridad deben inspeccionarse al menos una vez a la semana para detectar desgaste, daños o deterioro. No utilice una red defectuosa o dañada y asegúrese de retirar materiales, herramientas y otros artículos tan pronto como sea posible de la red y al menos antes del próximo turno de trabajo. Ok, ahora discutamos sobre los sistemas personales de detección de caídas. Un sistema personal de detección de caídas es un sistema utilizado para arrestar o detener de manera segura la caída de un trabajador desde una altura. Un sistema de detección de caídas consiste en un punto de anclaje, arnés corporal y conectores también conocidos como el ABC de un sistema de detección de caídas. Un PFAS debe ser diseñado y configurado de acuerdo con OSHA. Limitar la fuerza máxima de detección sobre un trabajador a 1,800 libras. Estar aparejado de modo que un trabajador no pueda caer libremente más de 6 pies o entrar en contacto con un nivel inferior. Detener por completo a un trabajador. Tener la fuerza para soportar el doble del impacto potencial de un trabajador en caída libre. Y ser inspeccionado antes de cada uso para detectar desgaste, daños y otros deterioros. Si encuentra daños, retíralo de servicio. Además, una vez que un PFAS o sus componentes se someten a una carga de impacto, es decir, una caída o equivalente, nunca deben volver a usarse. Como el papel higiénico. Una vez que la integridad del sistema se ve comprometida, también lo está subida. Entonces, ¿qué hay para cenar esta noche? Una ensalada de seguridad, mi gente. ¿Por qué? Debido a los beneficios para la salud. Para días, redes de seguridad y sistemas personales de detención de caídas. Los ingredientes perfectos para una ensalada segura. Recuerde, depende de su empleador capacitarlo sobre cómo reconocer los peligros de caídas y cómo minimizarlos. Después de eso, depende de usted. Puede encontrar todos los detalles sobre estos tipos de protección contra caídas y más en OSHA CFR 1926502. Siga siempre las pólizas y procedimientos de su empresa. Para obtener más información, visítenos en línea en JJSafety.com o llámenos al 866-627-3850. ¡Gracias!